Personalizado de Mini Nutella, trabajamos en el software Silhouette Studio y mandamos a recorte en el plotter de recorte Portray 3. Para el diseño impreso trabajé con cartulina de diseño, recorte con cartulina espejo plateada. Las esferas de 5 centímetros son perfectas para el tamaño de la Mini Nutella de 25 gramos. Utilizando esferas más grandes, el proyecto no lucirá bien. Estas esferas de 5 centímetros están disponibles en nuestra tienda online. Adherimos con pegamento taquiglú y colocamos alturas al personaje de Intensamente Envidia, de Hermosa. El pegamento taquiglú se seca transparente y es flexible, ideal para proyectos que requieren un acabado limpio y duradero. Las alturas las realicé con foamy con una pinza circular para que me queden todas del mismo tamaño. El pegamento lo consigues, al igual que las cartulinas y el plotter de recorte, en nuestra tienda online mimiluna.com. El sticker para la Mini Nutella lo voy a hacer con papel a tercio pelado. El papel a tercio pelado se puede imprimir en impresoras INGEC, impresoras de tinta continua. La cualidad principal de este papel es que puede tener contacto con agua. Retiramos la película protectora y calzamos en el sticker original para taparlo. El fondo o el papel digital de este proyecto es de la película Intensamente. La tirita la hice con cartulina de diseño de 235 gramos y la voy a adherir con pegamento, pistola de silicón. Si deseas, esta tira también la puedes hacer con papel a tercio pelado. Todo es cuestión de gusto y que tengas en tus manos. Lo importante es que saques tu proyecto. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en el almacén es cómo logramos que los papeles tengan colores tan vivos y migrantes. La clave no solo reside en la impresora que uses, sino también en el tipo de papel que elijas. Es importante recordar que el papel es el verdadero protagonista a la hora de crear proyectos de papelería. Utiliza papel de alta calidad, diseñados específicamente para las impresiones a color, ya que el gramaje y el acabado del papel brillante, mate, satinado, pueden influir significativamente en el resultado final. Todas las esferas vienen con esta arandela. Recórtala con una tijera o con una piqueta. Yo estoy utilizando la tijera Meche del almacén de Mimi Luna. En nuestra tienda online encontrarás esferas de 5 centímetros, 8, 10, 12, 14 y hasta 16. Dependiendo del personalizado que vayas a realizar es el tamaño de la esfera que vas a utilizar. La esfera de 8 centímetros la utilizamos para los domitos de las papitas Printo. El pegamento taquilu es la mejor opción para pegar esferas acrílicas debido a su cualidad de secado transparente y flexible. Esta característica es especialmente importante cuando se trabaja con materiales transparentes como las esferas acrílicas. Ay, no quiero que se me vea nada de pegamento alrededor. Ahorita lo ves, pero cuando ya se seque todo va a quedar clear. Sin nada a la vista, sin ningún tipo de imperfección. Introduzco en la ranora y abro las patitas de la cartulina. Esta plantilla está disponible en nuestra página web mecheluna.com Todos los materiales y herramientas los consigues en nuestra tienda online miiluna.com Estamos ubicados en Colombia, tenemos envíos a todo el país. Espero les haya encantado esta idea con las esferas de 5 centímetros del almacén. Me despido de ustedes, Meche Luna. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!